Las potilleras Esto falta las potilleras Bueno, vaya potillón que nos hemos hecho Ah, que es un vídeo Ah, bueno, bueno No, no, empieza los del principio, empieza los del principio, gorda No, venga, ya ¿Qué tengo que hacer? Tira esto Esto es para todas las potilleras Vale, ya la van a tirar el potito contra la pared Para que se reviente Ya No, pero a esa pared Con tapa Con tapa Eh, tía, y nos salimos corriendo Nos salimos corriendo por ahí, eh Y si lo tiro mejor en esa blanca Venga, va Pues bueno Nos van a denunciar, señores ¡Nos van a denunciar! Y encima, pues me nos toca la cima, ¿sabes? No sabemos si somos mayores O si somos pequeños, pero en fin, da igual El potillón y el potillón Son prácticamente lo mismo Y nos sale una señora diciendo Que eso es una propiedad privada Y nos hemos encontrado una lombriz Marta, se había encontrado La iba a subir por la pierna No, no, pero Raquel desde lejos Tienes que tirarlo así Que lo tiro yo, si quieres No, tía, tía, con la tapa Pero tiene fuerza Tienes que tirarlo con todas sus ganas Tía, con la tapa Con la tapa, tía, que se reviente Es verdad, que si no se te va a salir el potito A ver, ¿quién te cae muy, muy, muy mal? Joder, pues es que hay mucha gente que me cae mal Bueno, la que más... La que más te caigo Por ejemplo, el Ricardo ¡Ohhh! Que encima la va a ir, eh No pasa ni Dios No pasa ni Dios Un chiste, un chiste Van dos putas en una moto desde que tu madre ¡Ahhh! Que malo, Alejandra No lo he pillado, porque sí ¡Ahhh! ¡Ya, Raquel! ¿Lo has grabado, tío? Lo he grabado Pero que no ha salido No ha salido ¡Pero bueno!